¡Suscríbete al canal! Mr. Surprise y como artista invitado especial, Olaf Blackwood. Música por Hap Hathaway y Stay Positive Sound System con DJQHG. Viernes 28 de abril, 2017. Gar, Lost on Main. Puertas abren a las 9pm. Dirección 319, calle Main, Chico, California. Para más información, llame 646-240-6351. 646-240-6351. No se lo vaya a perder.